Libros, letras y más con David Villanueva. Hola, soy David Villanueva. El día de hoy te voy a hablar sobre un tema muy interesante. En esta oportunidad, quiero hablar sobre la limpieza de manos en el trabajo. En este sentido, vale la pena recalcar que aunque es un tema muy común y un hábito básico de limpieza, no está de más tener en cuenta que es fundamental para evitar diferentes tipos de enfermedades, incluyendo el COVID-19. Por ello, recupero información puntual que comparten los Centros para la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, quienes señalan que la higiene de las manos es una forma fácil, económica y eficaz de prevenir la propagación de microbios y de mantener sanos a las y los colaboradores. Asimismo, hacen énfasis en que los microbios pueden propagarse rápidamente y la higiene de las manos en nuestra oficina o lugar de trabajo es una de las mejores maneras de evitar que nos enfermemos y propaguemos enfermedades entre las y los compañeros en el trabajo. De igual forma, esos centros especializados reiteran que practicar la buena higiene de las manos significa lavárselas regularmente con agua y jabón por lo menos 20 segundos y luego secárselas. También se puede usar desinfectante de manos con al menos un 60% de alcohol, en los casos donde no existe la posibilidad de lavarlas. En este contexto, dichos centros especializados presentan información relevante que refuerza la importancia que tiene este tema en los lugares de trabajo, ya que un buen hábito permite 1. Reducir en 21% los casos de enfermedades respiratorias como los resfriados. 2. Disminuir en 31% la cantidad de personas que se enferman de diarrea. 3. Reducir en 58% los casos de enfermedad diarreica en personas que tienen el sistema inmunitario debilitado. Finalmente, los centros especializados en el control de enfermedades comparten que los momentos clave para que las y los colaboradores procuren tener limpias las manos son 1. Antes y después de iniciar la jornada laboral. 2. Antes y después de algún descanso o receso de las actividades. 3. Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 4. Después de ir al baño. 5. Antes de comer o preparar alimentos. Sin duda, estas recomendaciones básicas nos recuerdan la importancia de mantener y ser ejemplo de buenas prácticas de higiene en el trabajo, ya que en primera instancia contribuyen a tener un ambiente de trabajo más saludable y en segunda, a replicar en casa esos ejemplos. ¿Y tú? ¿Qué más nos puedes compartir sobre la higiene de manos en el trabajo? Te invito a dejar tu mensaje en mi página de Facebook David Villanueva Lomelí con los hashtags Puebla y Vívela Bien. Como señaló el escritor estadounidense Foster Wallace, sobre su propia higiene básica, gente distinta tiene ideas radicalmente distintas. Libros, letras y más con David Villanueva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!